buscarle la forma de poder hacer que trabajen con agrado esa es la forma del 79 a la fecha trabajo exclusivamente con deficiencia mental nosotros tenemos un teórico un profesor que trabajó con gente posterior al holocausto posibilidades de trabajar en una universidad enseñar a profesores transmitir mi experiencia a jóvenes que estudian pedagogía en la especialidad de educación diferencial y lo otro es como te decía escribir escribir sobre mis experiencias como te decía con hipoacúsico con retraso pedagógico en el niño rural y con el niño deficiente mental estuve 11 años en el área rural trabajando cuando el cameraman era un pergenio así y acá llevo 25 26 años trabajando en deficiencia mental y antes trabajé en la enseñanza básica común y es mi historia laboral la personal es mucho más amplia ese da para otro libro otro libro otro libro va ese el primero lo vamos a estar esperando que tiene que ser en serio vos papá no no de hecho voy a empezar ella me dio la idea yo hablar de escribir un libro es como muy una idea muy no, pues mira usted ya tiene cuantos árboles tiene plantado ya se acuerda cuando el programa de arrima el hombro cuantos árboles plantó un montón un montón poner el hombro poner el hombro ya y después cuantos hijos tiene dos varones y una hembra dos varones y una hembra y después nietos tiene dos nietos dos nietos un varón y una hembra o sea que ya tiene todo le falta el libro nada más le falta el libro si pues entonces lo que estamos esperando para que deje un legado a los nietos a los 24 no, lo que te decía que Pamela me da la idea de que escriba como te dijera artículos artículos sobre experiencia para enseñar a otras personas en ese campo sobre casos pues si la de pedagogía diferencial le vendría entonces se hace más puedo hacer una interrupción estábamos haciendo una entrevista y ella se tiene que poner yo que sabía que estaban haciendo una entrevista ya me voy hasta luego Pindi no, es una entrevista ha 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 que no es una entrevista es una entrevista Gracias.